Música Estamos en el mapa Wrath of the Fallen Aquí comandante Dark Tusa Junto el almirante Saltarín Alex, que pasa gente Y estamos aquí en este séptimo capítulo De este pedazo de mapa Venga, vamos a dejaros de chorradas ¿Qué tal seguidores de MyForFun? En este séptimo capítulo de este mapa Wrath of the Fallen Sabéis que me entraban con las letras Acabamos de matar el Bosch Ese tan grande, el cuadradito Después de la matanza esa inútil Que estábamos haciendo, que hemos estado 10 minutos matando Para nada Porque se tenía que activar las 3 palancas Sí Y nada, vamos Vamos para atrás A ver qué hay Porque aquí no hay nada más Así que A ver qué pasa Gente Aquí ya no habrán más Aquí ya no habrán más pambimbos ¿No? Como le llamo yo a los bichos estos raros No, yo creo que no Vale A ver, estoy mirando A ver si hay alguna Espera, ¿este quién es? Hola Hola ¿Te has bugueado, bonito? ¿Te has bugueado? ¿Te has bugueado? Nada, a veces se buguean un poco Pero nada, ya está Han vuelto a salir ahí todos Vale, y si va A lo mejor por aquí abajo Con la explosión ha pasado algo, ¿sabes? Mira, mira Acaba de petar Oh, oh Creepers, Creepers Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Tira para atrás ¿Cómo que Creepers? Al igual No puedo No estoy corriendo, tío Hay que, hay que dispararles Mierda Dios, tira, tira para atrás Tira para atrás Vale, vale Uno menos Uf Nos ha dado pólvora el pavo Vamos a dispararles Hay que dispararles, tío A lo lejos Vale Parecen peluches, tío Qué bueno Toma, headshot Headshot Uy, va a petar uno Va a petar uno Es todo muy tranquilito, eh Ahora por aquí Tranquilo, sí Mira, aquí hay una puerta Pero por qué han explotado las cosas, tío Donde está si tiene que abrir Tiene algún botón Ya verás Y el botón A ver, aquí hay Aquí hay una plaza Como una plaza ¡HOLO! 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 Pero Pero ¿Qué leches? Arañas no, tío Voy a morir, voy a morir Déjame curarme, déjame curarme Comer primero ¡HOLO! Mira, espera ¿Lo ha dicho esto? ¡Madre mía! ¡HOLO! ¡Qué bombazo, nen! Me voy a quedar tope loco Me voy a estar tranquilo ahí ¡Qué bueno, tío! ¡Hustia! ¡Guau! Push Magpatcher Me pone, ¿sabes? Vale Después de haber pasado el Magpatcher ya Como veis Se lo ha arreglado ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo de error! ¡HOLOLOLOLOLA! ¡Mira, amiga, mira! ¡Mira lo que vienen, mira lo que vienen! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡WHOLOLOLOLO! ¿Qué es eso? ¡Tiene para dejar el... ¡Cuidado! ¡CORRAN! ¡CORRAN! ¡HOLO! Pero... ¡Arqueros! ¡FUEGO! ¡Alex! ¡Tienes balas! ¡Hay flechas! ¡Sí! ¡Hola, qué bueno, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Si parece eso, Digimon No me jodas Venga, va, que ya está, ya está ¡Madre mía! Nuestra ciudad está en llamas ¡Nuestra ciudad! ¡Hola, hola, hola! Ven, ven Ven por las casas, Tusa Ven por las casas, tío Que por el... Por la mitad del pueblo te van a matar, tío Están teniendo ruidos y... ¡Vente, vente! ¡Monstros de llamas! ¿Cómo se matan los jugadores? Ya, se ha muerto Hay que irse aquí, Alex, hay que irse aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de negro? Un esqueleto Me ha envenenado el bicho, tío ¡Vente! Hazme caso y entra en una casa Que no, que no, que no Que nos tenemos que ir, Alex, aquí Que nos estamos quemando Claro Es que estás pasando por todo el medio Me cago en la leche No, me han envenenado, tío Me cago en la leche, joder Voy a gastar una poción Y ahora sí que no me puedo moverme He estado quemando Está muerto, está muerto, está muerto Vigila, vigila donde piensas Pero hay que irse ya de aquí, chaval Vámonos, corre Creo que hay que irse al barco Vamos al barco, corre Claro, claro, claro Es que nos tenemos que ir Pero por el puente, por el puente Por lo que quede Igual, yo por todas partes ¿Esto qué es? Glenor Mayor, míralos Están aquí Voy a darle toda la carne podrida, tío Para coger Todo de filetes, tío Mira, cuatro pepitas de oro Me da Mordekaiser Haz potines de curación Te doy huesos Porque yo me acabo de gastar Toda la carne podrida Toma ¿Qué me está dando? ¡Uh! ¡Dios! Ah, pero, pero, pero Lobos del viaje a Ishigiro, tío Joder, ahora no puedo ir a comprar, tío Mierda, mierda, tío Ale, nos tenemos que ir de aquí ya Espera, espera, espera Que cojo un par de potis de curación Mira, la puerta está abierta El castillo Aquí no es el castillo ¡Corre, corre! Pero coge el hueso Que te lo he dado Que sí, tío Pero que, que de la hostia que me han metido Se me ha salido el hueso y todo, tío Se me han caído los huesos, Tusa Es igual, ya lo he cogido yo, macho Claro, como a ti no te han dado ¿Y este barbudo? Vámonos ¡Uh! Ese te envenena, eh, cuidado Este me ha matado antes No sé qué coño me ha metido Se me ha quedado a vida en negro Sí, sí, ya veneno el tío, eh ¿Ves cómo brilla? Ya me están cabreando estos pavos, tío Venga, venga, venga Que esto se está complicando, chicos Bueno, complicando Un poco más ¡Dios! ¿Te han dado? ¡Dios! Hay un pulpo volando Tirándome flecha del fuego Tengo una flecha en la chota ¿Qué pone aquí? Bosch Fight De Mad King, tío Otro, otro, otro Otro final Y eso tiene pinta de... Cabe una leche Alex, ¿dónde estás? Eh, contigo Espérate, espérate Que me cambio de vestimenta y todo Yo voy a tirar esto fuera, tío Las mierda pociones vacías Estas generosas Vale, a ver Voy a coger una espada azul Ahí te dejo flechas Vale, venga, vámonos Activamos, llamos Pero investigamos un poco por aquí arriba primero Espérate Espérate, voy a... Vamos a investigar mejor No, bueno, no hay nada que investigar No hay nada No Venga, va Voy a curarme un momento Voy a curarme, tío Joder, pero es que no hay nada Es toda la vida, tío Te he dejado flechas por ahí, creo Sí, sí, ya se he cogido, ya se he cogido Vale Vale Venga, vamos Tranquilo Vamos a darle, va Dale, toma Ahora Venga, ven, bicho Vamos Uy ¿Qué pasa por aquí? Uy, uy, uy Esto tiene pinta de... Vale, lo mismo Tres fuerzas amarillas The Mad King dice Rise and protect your castle No sé qué Protegeremos mi castillo ¿Por qué te doy nada? Estoy andando por atrás, tío Qué tontos Vamos a ir a... Vamos a ir a por las puertas, va Uy, que se ha salido más, tío Espérate Voy a ver si se pueden abrir de alguna forma Sí, yo voy a ir a tener esos tíos Tienen... Tienen que abrirse, Alex Bueno, pues por ahora no sé A ver, a lo mejor alguien nos deja un... Algo, ¿sabes? Supongo Tendría que ser... A ver Vienen de arriba, vienen de arriba ¡Que me matan, que me matan, que me matan! Pero... Cabrones, ¿por qué? ¿Por qué? Que yo no os he hecho nada, ¿sabes? Porque a mí, que yo no os he hecho nada ¡Dejadme! Vale, sí, ya lo he visto Me parece que esas trampillas estas Hay que activarlas, a ver ¡Hala, hala! Todos los que vienen por detrás Tú ya mira ¡Hala! Míratelo por... Pero mejor sí que hay que matarlo, ¿eh? Esto, así Hasta que se acaben, yo que sé ¡Yiii! ¿Tú crees? Tranquilitos ¡Hala! 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 ¡Madre mía, Alex! ¡Hala, chaval! Y no dejan de saltar ¡Madre mía! No dejan de saltar ¿Pero qué es esto? Eh... Ahí en medio hay uno de color rojo A lo mejor es este, el jefe No, así que no Esto sí que es la matanza buena De las buenas, tío Aquí sí que supongo que hay que matar a todos ¡La leche! Crítico Me han hecho un putísimo crítico ¿Sí o no? Sí ¡Dioooos! ¡Todo estoy rodeado! ¡Madre mía! ¿Sabes dónde es agua ahora, sabes? No Eh... Tú... Tú, tú, búscate los que van con... Con flecha Espera, que me tiene que... Cada vez que me matan, tío, me da un lagazo de esto fresco Ahora de momento soy invencible ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Ponlo, polo! ¡Ponlo! ¡Pero qué es esto! ¡Iba bajando más! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Van con armadura y diamante, tusa Pues cógete, cógete la espada Algunos ya Ya la tengo Es la azul Venga, va Es imposible matarlo, tío ¡Qué estoy flipando! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡No paran de salir! ¡Oh! ¡Y van bajando! ¡Van bajando! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Qué grande, gente! ¡Pero bueno! ¡Qué grande! ¡Madre mía, chaval! Ya puede ser el enemigo último, macho Porque vaya tela ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡El golem! ¡El golem! ¡El golem! ¡El golem! ¿Cómo que ya está aquí? ¡Ah, no! ¡Hay golems! ¡Hay golems ahora, ¿sabes? ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto? ¡Me estoy mareando! ¡Eh! ¡Oh, lo, lo! ¡Golems! ¡Hola, qué mareo, Alex! ¡Y es que mi pantalla! ¡Oh, es que parece la película de origen, tío! ¡Oh! ¡Hala! Pero, oye ¿Pero por qué no dejan de salir? ¿Pero qué pasa aquí, chicos? ¡Abridme una puerta! Ya que sois todos Y sois tan fuertes ¡Abridme una puerta! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Si salgo me meto en la gaza Y me voy a matar Ya la estoy pegando Claro, claro Es que voy desnudo, tío ¡Mira, mira! ¿Ves? El gol ¡Madre mía! Ponen protector 6 Voy un listo No sé qué Me voy a equipar un peto No sé si tengo algún peto por aquí Sí, este de aquí Estoy flipando, tío Me llevan matados ya No sé cuántas veces Vale, ya han parado de salir de tusas ¿Sí? ¿Seguro? Sí Sí, sí, hay que matar a estos Sí, sí, que se ha salido Sí, estoy viendo yo cómo saltan Cómo saltan, nen Míralos No, pero esos son Mira, chaval Que el golem explote Que el golem nos ayuda a matar Ah, sí, es verdad Los golems matan a los zombies Pero es que no paro de moverme, tío Cuando me renazco, tío Se me laguea Todo el rato Como tú tienes el server Se me laguea Y hasta que no, no Me matan otra vez Porque no los veo ¿Sabes? Veo todo quieto Bueno, hemos muerto Yo he muerto tres veces Y yo he muerto otras tres Ya no veo a nadie No veo a nadie ¿Cómo que no ves a mí? Aquí el estudio Que ya están muertos Joder, tío Joder Teníamos que Se ve que teníamos que aguantar Unas rondas Y hasta que viniesen los golems Protectores estos de mierda Mira, se ha abierto una puerta aquí Fíjate Sí, sí Vaya rayada me he metido, tío Es que esto Si me matan es una mierda, macho Se me laguea todo Bueno, pues Tú se halla Llegamos unos minutos Aquí el jefe El rey El rey Al igual Pues venga Vamos a ello Eh, pasa, rey No lo veo, no lo veo ¿Qué? Te crees muy chulo Por llevar una corona Y una espada de oro ¿Qué pasa ahora, listillo? Quientos soldados ¿Qué pasa? Quientos soldados Te ves chulillo, eh, chaval Venga, da posa con N Madre mía Y ahora me han venenado el pavo, ¿sabes? Mierda, poción de El colega Bueno Cuando quieras le meto el disco Que me ha dejado, eh Dale, a ver que sale Dale ahí Uh Se ha abierto como algo ¿Qué puerta? Las amarillas Cojo experiencia Golem protector, no problema humanos Eh, ahora vamos a parar la corrupción Y nosotros no podemos furcer Que no sé qué es furcer Pero bueno Hostias, Alex Otra ronda No, no puede ser Bueno, vamos a dejarlo aquí En este séptimo capítulo De apoteosis infernal Antes de entrar a otra Vale Aquí estás Vamos a dejarla aquí Sí, mejor, tío En este séptimo capítulo Y nada Esto tiene pinta que se va acabando ya, gente Porque esto se ha ido muy difícil Y... Todo esto Vamos Y a ver A ver cómo termina esto Porque la verdad es que puede terminar Puede terminar bastante chungo, chicos Así que nada En este séptimo capítulo acabado Y nos vemos en el octavo En el octavo Un saludo Adiós ¡Gracias!